Con ganas de vivir, aunque bueno, hay momentos que me siento mal también. El magistrado, Gualberto Cusi, quien permanece dos semanas internado y quien será sometido una vez más a una intervención quirúrgica este jueves, dice que recién se enteró de un juicio de responsabilidades en su contra. He escuchado decir que ya estaría saliendo la imputación formal del juicio de responsabilidades. Entonces, eso significa en mi concepto prácticamente pasar de un Estado de derecho, de un Estado democrático, un Estado dictatorial, un Estado despótico, donde ya no interesan derechos, ni garantías, ni la Constitución, ni la ley, nada, sino que es la voluntad de una persona. Entonces yo creo que el gobierno se ha desenmascarado cuál es su naturaleza de su gestión. Advierte a la oposición de que el más quiere quedarse en el poder para siempre. Seguramente en la próxima legislatura van a establecer la reelección indefinida, por ejemplo, de Leo Morales, y harán cambios como que ellos desean quizá gobernar. Entonces, para mí inclusive desde esa perspectiva la elección simplemente es una distracción. Qué pena que los de la oposición no se den cuenta, ¿no?